Intercambio de héroes ¿Ves? No hay nadie en casa Esta va a ser una fácil Tienes razón, Mark El lugar debe estar cargado Vamos a hacer lo nuestro Eso es raro Solo en casa ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres despertar a todo el vecindario? Había una cosa, Harry Una cosa ¿Qué cosa? No lo sé, era pequeño Arrugado Se parecía un poco a mi abuela Deja de estar jugando y llena estas bolsas ¿Qué de...? Está bien, pequeño engendrito Venga, papi Está bien, está bien ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué demonios está pasando aquí? Eso es todo Ven para acá ¿Dónde está ese pequeño enano? Él va a pagar por esto ¿Qué de...? 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 Oh... Tal vez deberíamos de ser buenos, Harry Gracias, amiguito Yo... Te quiero Yo te quiero también ¡Alto! ¡Quedan arrestados! ¿Por qué...? ¡ógDamonio! ¿Por qué? Kira mamá a dec